No, estoy hasta la polla de los superhéroes. Finalmente se montó la silla que era de la misma marca que la de Ibai, o eso decía internet, aunque Ibai creo que tiene una versión mucho más limitada, exclusiva, chingona y cómoda. Y está bastante bien, aunque debo admitir que pensaba que sería incluso más cómoda. O sea, es cómoda, pero por lo que decían yo pensaba que esto iba a ser como, yo qué sé, estar en un colchón aterciopelado de primerísima, primerísima, primerísima calidad. Y bueno, está bien. Tiene ahí un símbolo de God of War que no me representa. Pero bueno, está bien. Es reclinable y todas esas cosas. Veremos si no me revienta la espalda. Yo cuando la silla de plástico, que me había costado como 40 euros, sea mucho más cómoda. Ahora sí es un mazón. De hecho hay un cojín también, que no sé muy bien si realmente lo quiero poner o no. O sea, no sé si me incrementa tanto la comodidad. O sea, no sé si me preocupa tanto la comodidad. Gracias.